La victoria y el gol, ¿y qué se siente para vos debutar así con un gol? Bueno, feliz más allá del gol, es fundamental el triunfo, lo vinimos a buscar y ese año se pudo conseguir. ¿En lo que soñabas hoy? Sí, la verdad trabajamos muy bien, es un mes que llega más o menos y no hemos parado de trabajar, lo hicimos muy bien, bueno, el objetivo era conseguir el punto y lo conseguimos. ¿Cuáles son tus expectativas en este nuevo club? Sí, nada, podés aportar dinero de arena, trabajar y bueno, todos los objetivos que los plantearon, conseguimos. ¿Hablaste con el entrenador, te dijo que ya tenés un puesto de titular asegurado o tenés que luchar? No, no, para nada, nunca uno cuando llega de titular, es trabajo uno a día y bueno, conseguir el titular. ¿Qué se siente jugar al lado de un, hoy jugaste con Matías Corda, un pibe en la cantera, creés que podés aportarle mucho al equipo? Sí, estoy tratando con los muchachos, con muchos jugadores del club, todos jóvenes y eso es importante para la institución que estén jugando y bueno, de mi parte intentaba aportar mis años y ayudarlos a ellos.